Puerto Viejo avanza en su posicionamiento como capital gastronómica del Ecuador. El pasado 22 de junio se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el municipio y el Centro de Competitividad e Innovación del Ecuador. Dentro de este acuerdo se propuso organizar un foro-taller donde se dará una rueda de negocios sobre gastronomía. Esta es la primera ocasión que vamos a realizar un foro específico para beneficiar al sector de alimentos y bebidas. Así que invitamos a todas las personas del Cantón Puerto Viejo que estén de una u otra manera vinculados al sector gastronómico para que asistan el 1 y el 2 de diciembre. Es una oportunidad para que los comerciantes puedan conocerse entre ellos, que puedan conocer a sus proveedores, que puedan hacer nuevos negocios o que puedan consolidar los negocios ya existentes. El 2 y 3 de diciembre, desde las 9 de la mañana, el Jardín Botánico será el punto de encuentro de los emprendedores manavitas, quienes serán parte de un evento de alto nivel que tiene como finalidad elevar la calidad de la comida tradicional a través de procesos de capacitación técnica al sector gastronómico en el Cantón, permitiendo reactivar, recuperar y generar nuevas fuentes de ingresos para los comerciantes autónomos de alimentos preparados. Con la participación de expertos de diferentes fuentes podamos contribuir a aprendizaje, a compartir modelos de casos similares que han ocurrido en otras partes del mundo o dentro del país y también a enseñar a los actores, a los propietarios de diferentes negocios pequeños de comidas y bebidas y a los restaurantes acerca de ciertas prácticas que creo que son necesarias para poder sostener un crecimiento de la actividad gastronómica de manera profesional, de manera competitiva, de manera eficiente. El jueves 1 de diciembre se realizará una capacitación a los medios de comunicación en el Salón del Clero de La Curia a partir de las 15 horas 3 de la tarde. La misma tiene como finalidad darles a conocer el cronograma de actividades de este importante evento. Porto Viejo, nace de ti.